Y comenzamos el espacio con el ex director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, un importante dirigente de las filas del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Fue quien dirigió en la campaña el sector agropecuario de Luis Abinader y comenzó esta gestión gubernamental, repetimos, como director del IAD. Leonardo Faña, recordamos, se vio envuelto en un proceso judicial por acoso sexual. Acoso sexual contra la gerente financiera de la institución. Amigas y amigos televidentes, esto fue todo un escándalo, todo un espectáculo en la opinión pública nacional, en las redes sociales, la persona agredida, la joven en cuestión, narró detalladamente el proceso, la forma en que supuestamente Leonardo Faña la acosaba y procedió a incoar una acción judicial en su conta. En medio del escándalo, Leonardo Faña procedió a solicitar una licencia hasta tanto se aclarara la situación. Pero el jefe de Estado, el presidente Luis Abinader, procedió a destituirlo del caso. Pasaron unos días, este, no sabemos qué pasó, pero la joven acosada, la supuesta joven acosada, la gerente financiera, desistió de la acción judicial, desistió de la acción. Ustedes recuerdan, declinó la acusación en contra de Leonardo Faña. En materia penal, cuando la parte afectada desiste de la acusación, la acusación pierde fuerza. Pero el Ministerio Público puede actuar de oficio y puede seguir la acusación. Yo me atrevo a decir que hay un interés, independientemente de que este hecho se haya materializado, independientemente de que pueda ser cierta la acusación, independientemente de todo eso. Hay un ánimo, y hoy lo pude percibir, de un sector para hacerle daño al ingeniero Faña. Porque, de por Dios, vamos a la parte pragmática. La parte afectada desiste de la acción. Declina la acción judicial. Es la principal parte en el proceso, es la parte afectada. Desiste. Es cierto que el Ministerio Público puede seguir de oficio. Pero, ¿cuál es el interés de joder la situación? ¿Cuál es el interés? A él lo detuvieron, lo dejaron preso, amigas y amigos. Y están solicitando medidas de coerción, consistente en prisión preventiva. Quieren destruirlo. Quieren destruirlo. Es cierto que la justicia tiene que ser igual para todos. Es cierto. Y el Ministerio Público está asumiendo su rol. Pero, de por Dios, en su gobierno, en el gobierno por el cual se mató en una campaña electoral. Y no estamos justificando con esto que se puede hacer cualquier cosa irregular porque tú estás en tu gobierno. Pero ya la joven declinó y desistió la acción. ¿Por qué empecinarse en ahora, detenerlo, apresarlo, complicarlo? Yo de verdad que no lo entiendo. Yo no entiendo esto. Ahora, lo ponen en libertad posteriormente, pero el daño ya está hecho. Lo detuvieron. Está detenido. Y van a conocerle medidas de coerción. Para que ustedes vean lo que es la vida y lo que es la política. Hay personas que entienden que cuando llega su gobierno al poder, su vida está resuelta. Y muchas metas se pueden materializar. Es lo legítimo, es lo correcto. Pero también se dan las paradojas. Y esta es una de ellas. Este está listo y servido en su gobierno. Y existe la intención de joder. Existe la intención de complicarlo. Amigas y amigos televidentes. Existe la intención. ¿Ustedes creen que existe una intención de hacerle daño al ingeniero Faña? Hay una intención. Hay una intención. O ustedes entienden que el Ministerio Público está actuando correctamente. Aquí hay casos más importantes, más difíciles, en los cuales se tiene que enfatizar, en los cuales se tiene que actuar en consecuencia. Hay que tener mucha prudencia y tener mucho cuidado. Los extremos no se pueden tocar en política. Los extremos no se pueden tocar. No se puede querer ser más papita que el papa. Sí. Tenemos una intervención telefónica. Buenas noches. Diga usted, ¿de dónde? Buenas noches, chiquis. Daniel, de Pontón. Diga usted. Chiquis, lo que pasa es que uno tiene que dejar pasar cosas. Él atacó mucho. ¿Tú da recuerda que atacó mucho al PLD? Es cierto. Ahora no está atacando su propio partido. O sea que picó la masa y le cayó encima. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Eso es una burla. Bueno, pero por el hecho de que le haya atacado mucho al PLD, no podemos alegrarnos del mal de nadie. Todos recordamos el escándalo, el bochorno, en el cual se vio envuelto en contra de José Ramón Peralta, en aquel entonces ministro administrativo de la presidencia. Todos recordamos. Pero una cosa no justifica la otra. Así como es él que está en esa situación, puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Los problemas se le pegan a cualquiera. Decía mi papá que los problemas eran como los cadillos, que a cualquiera se le pegan. Y a veces los cálculos no siempre salen como uno quiere. ¿Quién pensaba que su gobierno iba a estar en esta desafortunada situación? Es una pena. Bueno, vamos con una buena noticia. Esta es una buena noticia. Es una buena noticia dentro de la patochada y dentro de los extremos que se tienen que tocar en República Dominicana para que se cumplan las leyes y el debido proceso. Después del bochorno desafortunado de la señora que fue desnuda al Palacio Nacional, a los alrededores del Palacio Nacional, para que se le pagaran las prestaciones laborales, se le cumpliera con sus derechos, se le cumpliera con sus derechos.